... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a intentar encontrar los comodines, intentar encontrar los comodines con ayuda de la música mágica. Por eso he traído la música mágica, la tengo aquí en la armónica. Fijaros bien, a ver si sale. Y el primer comodín ha venido ya, el primer comodín. Pero claro, por un comodín, oye, dice uno, pues no es mucho, pero hay dos comodines. Fijaros bien que yo no tengo en las manos ningún tipo de aparato que me ayude a encontrar comodines, sino que es la música mágica. Mirad. Oye, y el segundo comodín ha venido aquí. Pero hay además, además de dos comodines, en esta baraja hay tres comodines. Y entonces, con la música mágica... Y el tercer comodín, oye, viene ahí que ya son tres comodines. Esto ya no vale, lo dejamos. Bueno, pero algunos de vosotros diréis, ¿y cómo es que vienen los comodines, vuelan y vuelven a la mano algunas veces? Bueno, pues es porque los comodines son obedientes. Y no solo son obedientes, sino que con ayuda de la música mágica... dan dinero, oye, pagan dinero. Oye, pues ellos sueltan ahí el dinero, el dinero, el dinero. Pero, claro, algunos de vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿y cómo es que los comodines pagan dinero? ¿Qué se hace luego con el dinero que pagan los comodines? Pues nada más sencillo. Como los comodines han pagado dinero y se lo han pagado al mago, y el mago soy yo, pues oye, si no os importa, me lo quedo yo. ¡Hombre, no te lo ibas a quedar tú, que tú ya te veías que querías quedarlo! ¿Estabas pensando eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los tres comodines, ahí. Y ahora lo que voy a pedir es que voy a coger tres cartas. Fijaros bien, ¿eh? Una, dos, tres, no, seis. Seis cartas. ¿Por qué seis? Porque tengo tres comodines. Porque tengo tres comodines. Recordad que tengo aquí en el bolsillo las moneditas que han pagado los comodines y seis cartas. Y voy a colocar dos cartas, estas dos, por ejemplo, encima de este comodín. Hay una mosca que siempre viene que me ayuda al juego, ¿no? Hay luego otras dos cartas y aquí otras dos cartas. Quiero que se vea bien clarito que este comodín está muy delante, aquí delante, y que las dos cartas están detrás. Y ahora fijaros bien, no ponemos más que así. Y atención, porque los comodines vuelan. Primer comodín. Y el comodín, creo yo, se ha tenido que ir de aquí. Pero, pero, alguno puede decir, claro, se ha ido de aquí, pero la ha cambiado por una de las otras dos cartas. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Y ahora, el segundo comodín también vuela. Y el tercer comodín, pues el tercer comodín, con ayuda de la música mágica, mira. Y los dos comodines, que estaban originalmente aquí, se han ido de ahí. Pero, hay cartas que a mí me gustan más como los comodines, que los comodines, por ejemplo, la dama de corazones es mi preferida, ¿no? Pero lo que iba a decir es que recordáis que hace un momentito los comodines han pagado estas moneditas que están aquí. ¿Y por qué pagan? Porque siempre que trabajan pagan, es estupendo. Yo hago así y digo... Y dan más monedas. Oye, porque ellos pagan, pagan, pagan. Ahora, voy a pedir que no me paguen solo a mí, sino que alguien me ayude, por ejemplo, a ti no te importa ayudarme, quieres venir un momentito y sentarte aquí. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Lucía. Lucía, Lucía, mira. Lo que vamos a hacer, Lucía, es lo siguiente. Yo te voy a entregar una moneda de recuerdo, pero te la tienes que ganar a lo largo de la actuación. Nada más que ayudándome no te importa, ¿verdad? Entonces la vamos a guardar en esto, ¿cómo le llamáis a esto? Un monedero. ¿Quieres echarla dentro, Lucía? Échala ahí dentro, cierra el monedero, clic, clic, y déjalo ahí hasta el final. Te molesta también la misma mosca, ¿no? Tenemos varias, pero hoy hemos traído solo esta, que es una de las mejores moscas. Bien, y ahora fíjate bien, si ponemos los comodines aquí, yo en la baraja no tengo, Lucía, dinos más comodines, pero tengo guardados. Esta es la carta que más me gusta, la rama de coroce. No sé por qué lo digo, pero lo digo siempre. Pero en cambio, tengo yo otros comodines que los llevo aquí. Aquí está, mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si tengo en total cinco y tres que tenía, hacen... Dilo alto para que... Ocho. ¡Ocho! Oye, no es difícil, pero ella lo ha tenido que pensar un rato. Perdóname, Lucía, era una broma, era una broma. Por cierto, ¿quieres mirar a ver si la moneda está todavía ahí? Porque hay quien dice, ya se la ha llevado a otro sitio aquí. No, no, ¿está ahí? Está ahí. Pues déjalo ahí, porque es para ver si te la habías llevado. Yo es que he dudado. Fijaros bien, si antes los comodines han dado una moneda, ahora sí se reúnen todos los comodines, los ocho comodines, se hace así con ellos, mira, se hace así. ¿Quieres tú misma ver lo que hay debajo? Otra moneda, pero esta es dorada porque los comodines ahora pagan monedas doradas. Pero, pero, esto es muy importante. Esta moneda, si quieres, la vamos a dejar aquí de momento. La vamos a dejar ahí de momento, ¿eh? Si quieres, voy a echarte las cartas. Tú sabes eso del tarot y de adivinar el futuro. ¿Te gustaría saber lo que te va a pasar estos próximos 150 años? No sé si a ti alguna vez te han echado las cartas o no. ¿Quieres que te las eche? Sí. Ahí va. Una tontería, si voy a echar los comodines no tiene gracia, no. Lo que sí voy a hacer ahora es colocarlas aquí en una posición especial, mostrándolas de dos en dos, para que luego nos digan cuál va a ser tu futuro del año próximo, solo del año próximo, de los 12 meses próximos. Los comodines, claro, los he cogido de distintas barajas, entonces hay unos más sucios, otros más... Pero, en fin, lo importante es que por detrás los comodines son de dorso... ¿Cómo le llamas a este dorso? Rojo, rojo, ¿no? Rojo, es que no has dicho nada y digo, qué raro. Bueno, entonces mira, voy a coger un comodín. Este es el comodín que te va a hablar del amor, ese del amor, y este también del amor. Lo llevas bien porque han salido dos comodines muy guapos, o sea que muy limpios, o sea que lo llevas muy bien. Estos otros dos comodines te van a hablar de la salud. Este, como está un poquito más sucio porque es de otra baja, pues este, la salud, quiere decir que vas a tener algún resfriadillo o alguna cosa. Este segundo comodín de esta pareja de la salud quiere decir que vas a tener un año, a lo largo del año, que vas a crecer, que te vas a poner aún más guapa. ¿Te ha gustado el pirodillo, eh? ¿Y cuántos comodines nos quedan de estos de aquí? No, no, había cuatro, ocho, había ocho, quedan cuatro, cuatro, muy bien. Entonces, este de aquí significa el trabajo, el trabajo o los estudios. ¿Tú qué haces? ¿Estudias? Estudias. Pues este entonces es el trabajo y este los estudios. Este, como ves, es uno de los mejores comodines del mundo porque te va a dar unas notas extraordinarias. Matrícula de honor incluso en las que no te presentes, que ya es decir. Y nos quedan dos comodines que no son para nada más que para la suerte en general. Entonces este sería uno de la suerte y este otro de la suerte. Y atención, porque si la suerte te va a venir, los comodines tienen que de alguna manera hablarnos. Y hablarnos diciéndonos algo. Y no diciendo algo por sonido, sino ellos volviéndose de alguna manera otras cartas. A ver. Y todos los comodines, todos los comodines se transforman, se transforman en ases y reyes, que son las mejores cartas que hay en la baraja. Quiere decir que vas a tener una suerte impresionante. Pero lo que no estamos muy seguros era en lo del dinero, cómo te iba a ir. Entonces se hace así con los comodines. Ahora son ases y reyes y se hace. Oye, y pagan dinerito. Eso quiere decir, por cierto, ¿quieren mirar si todavía está la moneda ahí? ¿Está o no? Han dicho algunos, ya no está, sí está. Enséñala. Ah, bueno. Ponla ahí dentro, que es que te la habías llevado. Déjala, déjala, déjala. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué prefieres, los reyes o los ases? Hay reyes y ases. Los reyes. Los reyes. Entonces levanta esa moneda, levanta esa moneda y los cuatro reyes los vamos a poner aquí debajo de la moneda. Déjalas ahí debajo de la moneda, así. Y entonces yo me voy a quedar con los ases, con los ases. Es importante que veáis que en esta baraja, hombre, pues no hay más comodines, pero sobre todo que se vea que no hay más ases. Además, por si yo tuviera escondidos en la manga otros ases, o debajo del sombrero, o dentro de la muela, en algún lugar, que pudiera extraerlos en un momento determinado, yo lo que voy a hacer es sentarme ahora, si me lo permite, me lo permite Lucía, Lucía. Y voy a pedirte que, aquí tengo un rotulador, y que marques los ases. Que marques los ases, ¿cómo? Que pongas aquí tu nombre, rápidamente, aquí en la parte de arriba. Lucía, muy bien. Aquí también pones Lucía, y así en cada uno de los cuatro ases, de tal manera que aunque yo, sí, sí, los cuatro, de tal manera que si yo tuviera, por una casualidad, alguno de los ases, ¿cómo se dice?, repetido, pues no valdría para nada porque están marcados, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces fíjate bien, los ases, bien marcados. Ahora me gustaría, Lucía, que tú cogieras los ases y los enseñases a todo el mundo, para que todos vean... Enséñalos así, enséñalos, sí. Así, en alto, para que todos... ¿Se ven los ases, se ven los ases? No, sí, sí. No la dama, que no interesa, pero los ases, sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a dejar aquí un momentito y ponlos ahí. Ahora me gustaría que, ya que no pones el nombre, Lucía, pero sí, sí, no te importa que me digas tu número de teléfono. Eso es para luego, el juego. ¡Por cierto, Lucía! ¿Quieres mirar a ver si hay todavía la moneda? Que sí, pues déjalo ahí, oye, que es importante. Y el rotulador, ahora no vale, lo dejamos aquí, en este silletín de ahí. Vamos a dejar el juego, vamos a dejar el juego. Fijaros bien, yo voy a intentar hacer lo siguiente. Aquí están Lucía, Lucía, Lucía y Lucía los cuatro ases. Voy a intentar que estos cuatro ases, que están aquí ahora mismo y que os los voy a enseñar, los voy a poner así una especie de escalera, porque al ponerlos en escalera, así, pues se van a ver, si lo he puesto bien, sí, lo he puesto bien por aquí, está un poquito manchado todavía, pero no ha manchado mucho, así, para que salga, se va a ver bien que están los nombres, los cuatro ases, sí. ¿Sí, verdad, Lucía? Sí. Entonces yo te voy a pedir, Lucía, que tú te eches un poquito más para allá, para que las puedas ver de frente, así, mira bien, mira, ¿los ves bien? Lucía, ¿todos veis bien los cuatro ases con Lucía? Sí. Sí. Lucía, yo te pregunto, por detrás no se ven, pero sabes que están aquí los cuatro ases, ¿se ve? Sí. Se ve. Y hasta el último instante, Lucía ha puesto los ases. Voy a intentar que los ases atraviesen la mesa, lentamente, uno a uno, con ayuda de la música mágica. Y uno de los ases, uno de los ases ha atravesado la mesa. Entonces tenemos, oye, tres ases más que faltan por pasar, pero el de corazones, precisamente el de corazones, Lucía, ya ha pasado, me gustaría que se viera bien. ¿Se ve bien? Uno de ellos ha pasado, pero faltan otros tres por pasar. Colocamos otra vez los cuatro ases así, ponemos la mano, fijaros que aunque pongo la mano así, por aquí se ve que no se pueden ir, están bien sujetos, cojo la música mágica y... Y otro de los ases, otro de los ases ha atravesado. Lucía, tú antes no habías marcado otros ases, de verdad, o sea que eran estos cuatro, de verdad. Dos que han pasado y dos que faltan por pasar. Me gustaría que vierais bien dos que han pasado y dos que faltan por pasar. Lucía, hasta el último momento se ve que estos dos han pasado y faltan dos todavía. Fíjate, están ahí, están ahí, todavía, ¿eh? Yo los tapo así, levanto aquí para que se vea que no, y el tercer as, este es más difícil, voy a ver. Y el tercer as, el tercer as ha pasado aquí. Entonces, Lucía, fíjate bien que estamos en el momento culminante. Hay ya tres ases que han pasado y uno que falta por pasar. Y además falta por pasar el más difícil, el grande, el de picas. El de picas es el más difícil, ese de verdad que es difícilísimo, pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, Lucía. Mira cómo. Yo voy a coger los otros tres que ya han pasado y los voy a poner debajo del que ya tiene por pasar. El que tiene por pasar ahí, y recuerda que los otros tres aquí. ¿Quieres, por favor, tú poner tu mano encima? No, pero cuando yo ponga los ases encima, ahí, pon los ases así, pon la mano encima, así. Entonces, el de más abajo es el que tiene que pasar. Esta vez yo lo que voy a hacer es que voy a llevar mis dos manos debajo de la mesa, porque no quiero que pienses que yo ahora hago alguna trampilla con las manos, sino que las dos manos las llevo aquí, debajo de la mesa. Las voy a llevar justo, a ver, es que choco con una tablita que hay aquí. Espérale, sí, sí, sí. Ahora, ahora, ahora. Fíjate, voy a pedirte que des un golpe. Da un golpe. No, pero ¿sabes qué pasa? Que tiene que ser un golpe fuerte porque es el arma gordo y si no es un lío, ¿eh? Vamos a ver. Venga, cuando... Espera, incluso se me ha olvidado una cosa importantísima y es la música mágica. Vamos a poner la música mágica. Venga. Y el cuarto as está aquí, el cuarto... ¡Ah, ah, ah, ah! Perdón, perdón, que se ha venido y se ha convertido en un comodín. ¿Sabes por qué? Porque al principio eran comodines. Hemos tardado tanto que se ha vuelto a transformar en comodín. Pero no solo este as, sino también este, este y este. Los cuatro ases se han transformado en comodín en los cuatro ases. ¡Ah! Y no solo eso, sino que los cuatro reyes que tú tienes aquí, ¿desde cuándo? Desde hace mucho, también con el tiempo, se han ido transformando en cuatro comodines en cuatro. Pero, además, por favor, hacemos así, levanta por favor los comodines y ahí tienes un poquito más de... Oye, de una monedita. Pero, además, fíjate con la mágica, con la música. Y todos, y cada uno de ellos así. Ah, pero, además, si yo cojo de aquí, no, 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 tengo aquí unos poquitos de polvos mágicos aquí. Y hacemos así. ¿Quieres, por favor, abrir el monedero? ¿Quieres despacito mirar qué hay dentro? Dilo, dilo, antes de sacar nada. ¿Qué hay dentro? Los ases. Los ases, ábrelo, muéstralos a todo el mundo. Y ahí están, en el monedero, los cuatro ases. Ah, y aquí, si hacemos así, ta, 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 ¡más monedas, oye! Es un ridículo. Como quieras, tú mezcladas como quieras, así. Así. ¿Cómo quieres? Bueno, ese es el dominó, pero vamos. Es que yo sé dominón. Ah, bueno, bueno. Es que a uno mezcla como le gusta. El caso es que queden desordenadas. Ah, ¿te las dejo desordenadas? Sí, sí, claro, por eso lo has hecho, ¿no? No, pero lo junto, ahora. Ah, no, ya, tú dices, no, de esto no, no, de esto da igual, que esté así. Muy bien. Y ahora te voy a pedir que de todas estas cartas que hay aquí, vamos a mezclar un poquitito más, de todas las que hay aquí, que mezclo así hasta que tú me digas, ¿está bien o un poquito más? Un poco más. Un poco más, así o más, porque ya. Vale. Vale, bueno. Entonces, de todas ellas, vamos a cortar también. Te voy a pedir que toques una, tocar, toca, la que tú quieras. Muy bien, sácala, ponla ahí, ahí, que no, ahí, ahí. Y ahora ponla entre las demás, ponla entre las demás, sí, donde tú quieras, sí, donde tú quieras, ahí. Y ahora dime, ay, pero no has visto la carta. No, pero es esta. Empezamos, 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 fíjate, otra vez, ¿eh? Claro, claro, porque si no, tiene gracia. Mezclamos y tú cuando quieras dices alto y yo empecé, ahí, ahí, ni un poco más, ni un poco menos, cortamos. Entonces, fíjate bien, yo voy a ir echando cartas y cuando tú quieras dices alto y yo paro, cuando tú quieras. ¡Alto! Aquí, una más, una menos, ahí. Sí, no, aquí. Ahí, ahí, coge la carta, mírala, enséñale a todos el, no, pero aquí, aquí, enséñale a todos el tres de corazones, yo no miro para que la vean, la recuerden bien. Ah, que era el tres de corazones. Sí. Ah, bueno, pues entonces nada, espera, empezamos, empezamos, espera, espera, espera. No, 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 espera, 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 voy a hacer otro, voy a hacer otro. Oye, ¿cómo la hace? Mira, aquí tengo una bolita, una bolita de esponja, una bolita de esponja. Fíjate bien, no tengo nada más en las manos, no tengo nada más en las manos, ¿sí? No, no, no. Voy a poner la bolita de esponja. Ay, mira, no es tan rápido que me pongo nerviosa. Pues si quieres te lo hago más despacio, mira. Voy a poner la bola. No, pero de verdad, mira, la bola de esponja, aquí, y la voy a poner dentro de la mano. Dentro del puño, ahí dentro, no hago nada. ¿Tú te acuerdas lo que has dicho antes que salieron en aquel juego? Pues hacemos así, cha, 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 cha. Y sale un gran conejo. Oye, que es un conejo que, mira, que conejo ha ganido. Que conejo se dice. Pues me la das. De momento, no te lo robo. Y ahora ya podemos pasar a nuestro escenario, que está ya preparado, ese mago español extraordinario.